En un anterior vídeo mostramos qué hacer cuando el émbolo de la válvula se queda pegado y no es posible retirarlo con unas pinzas porque lo podemos dañar. Para poder sacar el émbolo le retiramos el tornillo de bronce, este tornillo es el que regula la llama mínima del fogón, una vez se le haya hecho mantenimiento a la válvula hay que volver a graduar la llama mínima del fogón. Para graduar la llama mínima este es el procedimiento que debes realizar en la estufa, enciendes el fogón y pones la perilla en la posición de mínima, después quitas la perilla y utilizas unas pinzas para detener el espigo de la válvula. Con un destornillador de pala que de entre dentro del espigo ajustarás el tornillo de bronce hacia la derecha, así tendrás el mínimo de la estufa a tu gusto. Si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte y si tienes alguna duda déjanos tu comentario. Gracias. 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 Gracias.